El delantero de la Real Sociedad, Carlos Vela, escribió su nombre en la historia del club al convertirse en el segundo extranjero con más partidos disputados, luego de que al entrar de cambio en el duelo de este domingo ante el Real Madrid, llegó a 238 encuentros disputados. El de Cancún ya superó al arquero chileno Claudio Bravo, quien dejó la marca en 237 juegos, aunque no podrá igualar a Darko Kovacic, quien tiene 286, pues Vela se irá en enero a jugar a la MLS. En Bélgica, Guillermo Ochoa volvió a ser factor para que el estándar de Lieja no perdiera y colaboró para mantener el empate a un gol ante el Kass Eupen en calidad de visitante. Memo jugó su séptimo partido como titular y como ya es costumbre, fue la figura de su equipo al comandar la línea defensiva y frenar los constantes disparos a gol que generó el ataque rival. En Italia, Héctor Moreno tuvo sus primeros minutos con la camiseta de la Loba, en partido en que la Roma ganó, gustó y goleó frente al Gelas Verona después de un inicio incierto. En España, Andrés Guardado se convirtió en el hombre que orquestó la victoria del Betis por dos goles a uno frente al Deportivo La Coruña, en un partido que parecía estar sentenciado para finalizar con un empate. El Porto se vuelve a colocar en la cima de Portugal al derrotar por dos goles a uno al Río Ave durante la jornada 6 de la Primera Liga. Héctor Herrera jugó todo el partido, Jesús Corona y Diego Reyes se quedaron en la banca. El Glasgow Rangers dejó ir puntos en el camino en un partido que parecía modo. Los dirigidos por Pedro Caicinha, quien utilizó en este juego a Eduardo Herrera y Carlos Peña, rescataron el empate a dos goles contra el Patrick Thistle, décimo lugar en Escocia y que aún no sabe lo que es ganar en esta temporada. Finalmente, Javier Chicharito Hernández tuvo un día difícil en el empate de West Ham, pues con la participación discreta, el Tapatío se fue en blanco en el empate a cero de los Hammers, en su visita al West Bromwich Albion.